Las fuertes lluvias del pasado viernes 29 de septiembre fueron suficientes para que el puente Huastena, ubicado en el municipio de Concepción, Quezaltepeque, colapsara. Esto dejó incomunicado a los municipios de La Laguna, Comalapa y otros caceríos aledaños. Además de esto, están sin servicio de agua potable, luego que las tuberías que suministran el vital líquido se rompieran junto al puente. Sí, por la falta de tuberías y el derrumbe del puente, le hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes que lo reparen pronto, ya que cuesta venir a recoger el agua. Actualmente, las autoridades de obras públicas han hecho un puente provisional, pero para los automovilistas que circulan por la zona, esto no es suficiente. Y piden una pronta solución con el puente Huastena. Exactamente, con el paso tocó pedir ayuda al MOC para que vinieran a abrirnos una carretera ahí, provisional porque no tenemos otro acceso más. Están ya en el proceso porque el puente como lo ven está deteriorado, lo están quitando y luego tienen que aumentar un poquito más para poder pasar, tener paso para los otros municipios que son Comalapa, La Laguna, El Carrizal, Petapa, toda la zona de aquí arriba, la montañona. Este es el segundo puente vehicular que colapsa en el departamento de Chalatenango. Las autoridades han decretado alerta María por estos estragos y las fuertes lluvias que se han presentado en esta parte del territorio salvadoreño. Con imágenes de Eduardo Guardado, para Canal 9, Adelso Aquino.